Me he maquillado única y exclusivamente para hacer este vídeo porque no tengo nada de vida social y lo único que puedo hacer con mi vida es esto Efectivamente Hey, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, 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 súper bien Esto es una mentira impresionante, no estoy súper, súper, súper bien porque nada, tengo exámenes No sé cuándo se va a subir este vídeo, no sé cuándo va a editar, no sé cuándo va a pasar nada, pero... Bueno, a ver, voy a explicaros Hace un mes y medio, o puede que dos, hice un pedido por Shane bastante, bastante grande Creo que hay algunas cosas que son un poco fails Pero también el otro día fui de compras, porque estamos de rebajas, a ver si había algo Me apetecía ir sola de compras a mirar cosas y así, y no encontré una puta mierda, mentira, encontré dos cosas Ah, aquí está el cinturón que tanto rato llevo buscando Y que hoy estoy en un haul de Shane, Mango, y esto de que es Y esto hay varios Empecemos Vamos a empezar por los accesorios porque... Hay menos Con accesorios de Shane Yo decidí que era una muy buena idea mirar los bolsos de Shane, aunque la calidad fuese un poco nefasta Y vi uno que me gustó ¿Ves? Esto de aquí Yo lo vi en las fotos, mi mono, muy tal y cual Y yo dije, oye, está guay Las reviews la gente decía que estaba bien Que nada del otro mundo Me costó 4 euros, así que obviamente pues dije Pues mira, pues me lo llevo Es un poco raro, porque tú lo ves así y está como al revés Las letras están al revés Pero de este lado, las letras también, pero de este lado están al revés Y es como... Yo tenía mucho sentido que fuese así Que aquí me cabe como... No me cabe nada Uno me lo he puesto, la verdad, me lo compré hace un mes y medio y yo aún no lo he usado Con 30 para 4 euros Muy bien Yo tenía una puta mierda de alfombrilla de ratón Y dije, voy a mirar, a ver, que aquí en Shane tiene muchas cositas Voy a mirar una alfombrilla de ratón A ver qué tal Un euro Es enorme O sea, es en plan... Mi cabeza es súper bonita O sea, os lo juro Y buenísima calidad O sea, yo estoy flipando Yo me voy a comprar más Recomendado, la verdad Si estáis viendo bien la calidad o no Pero oye, me gusta mucho por un euro O sea, no sé Luego, también decidí que era una maravillosa idea Entrar y mirar collares y estas cositas Entonces, han puesto como súper de moda los collares estos De que es como un candado A ver, qué tal la calidad Me llego de puta madre, la verdad O sea, este es el collar, ¿vale? Va a parecer súper influencer Pero bueno, da igual Yo lo voy a hacer igualmente para que lo veáis Ahí Veis el collar Pero es que ahora mirad la cadena Efectivamente, es una puta mierda de cadena Parece que literalmente se va a podrir aquí en medio ¿Podéis ver esto? Es que es horrible O sea, es que es lamentable O sea, esto está bien Ya lo veis Pero es que la cadena es una puta mierda Me lo he puesto dos veces Me costó dos euros Pero tío, o sea, no sé Me esperaba otra cosa Es que tú ves la cadena Y literalmente da asco Parece Luego también me compré este Que a diferencia del otro Este está mejor Es una mini, mini cadenita De mala calidad Y tiene este Este dibujo Que es Bueno, dibujo Bueno, no sé cómo se llama ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? No sé si lo estáis viendo Por el brilli, brilli Bueno, mira, me da igual Es como una serpiente ¿Cómo no? Es una serpiente Vale, ahora creo que sí Que lo estáis viendo mejor Porque antes no se veía bien ¿No? Bueno, no sé Este también me costó dos euros Y oye, sinceramente Por dos euros La calidad no es mala O sea, no, mentira La calidad no es una puta mierda Seguramente Pero no se me ha quedado en la mierda todavía Me lo he puesto dos veces o así Y la cadena no se ve mal Y el dibujo se ve bien Así que Ok Pasemos a la ropa Vamos a dejar Shane de lado Porque tenemos todo Menos dos cosas Son de Shane Así que vamos a empezar Primero con Extra de varios Yo llevo mucho tiempo Buscando unos pantalones así Estos de efecto cuero Llevo mucho tiempo buscándolos Son estos pantalones de cuero Bueno, cuero Mentira Esto es de plástico Seguramente O como sea Pero son la talla M Me costaron 10 euros Y costaban 30 Así que muy contenta Con esa compra La verdad Ya vais a ver ahora Cómo quedan puestos Son muy bonitos La verdad Muy cómodos Muy cómodos Eso es algo muy importante Es decir Son súper cómodos De verdad Está haciendo mucho ruido De verdad Bueno, da igual Son súper cómodos Súper elásticos Puedes literalmente Hacerte el espagat Con ellos si quieres Se estiran Se doblan Hacen lo que sea Son comodísimos De verdad Jurao Sorprendida Buena compra Ahora vamos con Mango Y yo entré Todo desesperada Porque estaba en plan A los que encontré Una puta mierda Quiero un día de baja Soy una compradora compulsiva Necesito comprar algo Pero de repente Vi esto Y dije Me encanta Yo me fui tan tranquila Así al probador Y me lo probé Le mandé foto A dos amigas mías Porque estaba indecisa Porque a mí me gustaba Cómo me quedaba Pero igual solo era Impresión mía Entonces Ella insegura Entonces les mandé foto Y me dijeron Ellas que les gustaba muchísimo Cómo me quedaba Así que dije Pues me lo voy a quedar Costaba Hostias Costaba 30 euros También me costó 10 Hostia Estoy que me salgo Es así Es muy 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 bonito Es el patrón de serpiente Creo que se llama O no sé Bueno ya lo estáis viendo Y no sé si brilla tanto O es por la luz esta que tengo aquí Que me acabo de quedar un poco ciega Sí un poco sí que brilla yo creo Pero bueno Es corto Bueno ya vais a ver ahora Cómo queda Es la talla M Tengo un poco de problema Cuando tiene que entrar La parte de las boobies Pero bueno no pasa nada Y lo bueno es que se puede llevar Sin sujetador Yo nunca puedo llevar nada Sin sujetador Pero esto sí Siguiente Vamos a empezar con Shane Y creo que vamos a pasar a pantalones Vi estos preciosos pantalones En la web Y dije por favor Que me vengan bien Que sean de buena calidad Estos vaqueros Porque pedís vaqueros Por internet es un poco odisea Pero costaban 20 euros No digo que sea caro para nada Pero para ser Shane El precio es más elevado Entonces dije Hostia Yo creo que es calidad Inditex Sinceramente O sea no hay diferencia Son estos Que tienen aquí Agujeros Espera Tienen agujeros en las rodillas Toda la rodilla Pero hay un problema Y es que como que Cuando me siento el agujero Se me queda por encima de la rodilla Entonces es un poco raro Pero bueno Y yo los he remangado mucho Porque eran Bueno Tenían Acababan como raros En plan No sé Era una forma rara Y me gustan mucho Son muy cómodos La verdad En plan Unos vaqueros normales Sí que me vienen Bast... ¿Qué talla es? Es la talla M Pero me vienen como Bastante anchos De los muslos En plan Son como efecto así Slouchy Grande Pero Eso no me convence Que da como un efecto Demasiado grande Pero bueno Igual es solo percepción mía Y luego Fracaso absoluto Me compré estos pantalones Y yo los vi y dije Uy que bonitos También creo que son la... No Estos son la talla S Me costaron 10 euros No Mentira Me costaron 14 euros Y hay un problema Hay un problema Es que la calidad Parece que estás tocando No sé lo que La verdad Es como intento de efecto pana Pero que no es pana Evidentemente Y... Yo los devolvería Pero ya ha pasado el plazo Hace mucho tiempo Y me dio mucha pereza Devolverlos Así que no sé qué Pero bueno Da igual Dan como un efecto raro Es como que te hacen un cuerpo Bueno No sé Ya lo veréis O igual les solo imagino Que los mías Pican un poco también No sé Ahora vamos a ir por orden Porque es que no me acuerdo Ni lo que me compré Esto fue un poco fail También Aún no lo he estrenado Me compré esto Se está viendo amarillo Se está viendo blanco Un misterio Nunca lo sabremos Típica camiseta De cuello alto Como también efecto Es que no sé cómo decirlo Pero es de este material así Pone baby Pero está pegado así No está ni bordado ni nada Es la talla L Me costó 5 euros Es más transparente Que el cristal de mi habitación Se me ve un poco todo con esto Pero bueno No pasa nada Es cómoda Eso es verdad Pero No quiero que se me vea ahí Todo el sujetador Cuando voy por la calle Así que no sé qué hacer con esto La verdad Esto también fue un poco fail Y debería haber pedido otra talla Me compré este body Bueno ya veis cómo es Se ata por abajo Es este body De manga larga Blanco Que yo no llevo nunca nada De manga larga Porque me agobio Que pone aquí baby No Babe No sé ni leer ya Está diciéndolo bien No sé ¿Qué pasa? Aparte que también se transparenta Es muy grande Es la talla Vale es que me cogí la talla L Me costaba Me costó 8 euros Pero claro A mí yo tenía que asegurarme Que me iba a entrar en las boobies Porque yo pensaba Que esto iba a ser más pegado al cuerpo Y no Mentira No ha sido para nada pegado Y yo esto simplemente No sé por qué no lo cambié de talla Porque me parece que queda mucho mejor Y es que es muy grande En plan Se estira muchísimo Y me jode Porque me encanta Lo sigo llevando O sea este sí que me lo he puesto Creo que dos veces o así Pero me jode Que es que me viene grande Es como que se me cae ¿Sabéis? Entonces me pedí una camiseta Que simplemente ponía Hell was boring Pero está lavando Así que si encuentro foto con él O si cuando grabe los clips Ya no está lavando Os lo pondré Si no da igual Vale Ya quedan tres cosas Me pedí esta cosa Que es un crop top De manga larga De la talla L ¿Cuál es el problema? Que también me viene grande Y yo diciendo Buah me tiene que entrar en las boobies No me va a entrar Súper elástico Súper súper elástico Tío O sea es que Es que está el problema Que yo lo veo en las fotos Y digo Eso no se va a estirar A mí esto no me cabe No sé qué tal Mentira Demasiado grande Pero bueno No pasa nada Me lo sigo poniendo igualmente Da igual Es un poco incómodo Pero da igual A mí personalmente Me gusta como queda Me parece súper bonito Que costó 6 euros ¿Quieres ser lo tonto? Llevo 20 minutos lavando Y ahora vamos a ir a otra cosa Que estas cosas se parecen mucho Me encanta Es esta Me encanta Es una camiseta Un poco cropped No mucho Pero un poco así Tienen símbolo Bueno símbolo Los dibujos Esto es la serpiente Que están también pegados así No están ni bordados ni nada No están pegados Si son fosfolitos Brillan bastante Esta es la talla L Pero esta sin embargo Estoy contenta de que me haya cogido La talla L Porque este se estira Pero no tanto como los otros Entonces me queda bien En las boobies Muy cómoda También es muy fina Así que igual pasa un poco de frío Pero sinceramente Por 5 euros que me costó Pues me merece la pena Porque me parece súper bonita Lo último de este haul Es esta maravillosa camiseta Que se parece un montón a la otra Pero que tengo un problema con esto Porque yo pensaba que iba a ser más largo Y que lo iba a poder usar de vestido Adivinad que No Es esta camiseta También le ponen dibujo Ya veis ¿Es el mismo dibujo? No, no es el mismo dibujo Pero parecido Es grande Es muy 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 grande Porque esto en teoría Yo quería que fuera un vestido Porque pone camiseta amplia De hombros caídos Bueno, en fin Y me costó 9 euros Me cogí la talla ¿Me cogí la talla M? Joder Entiendo Yo quería que me quedara de vestido Porque no, que me sigue quedando larga Quería que me quedara justo por encima de las rodillas Para que fuese vestido Cosa que no es así Y bueno Hasta aquí el haul de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Podéis decirme Qué es lo que más os ha gustado Lo que menos os ha gustado Qué opináis Si queréis que hagan más hauls o no Porque a mí los hauls me encantan Solo que no puedo hacer uno cada día Porque si no igual me quedaba pobre Espero que te haya gustado mucho el haul Nos vemos en el próximo vídeo Encantada de tenerte por aquí Suscríbete si te parece ¡Adiós!